El tiempo se encargó de alejarnos, el deseo fue debilitando Y ahora que estoy bien de la cabeza me llegas de sorpresa Ahora tengo un nuevo amor, ya que tu cuerpo en mi cama desapareció Y ahora que estamos los dos Quiero confesarte Que por este tiempo y miedo la habré detenido Tengo que ocultarte Sinceramente ya no aguanto más quisiera hablarte Yo jamás pensé en volverme así y ahora necesito alejarme Porque este hombre tiene su mujer Quiero confesarte que estaba envuelto Todo fue una aventura desperté de mi sueño Tuve que alejarme por un largo tiempo Besar de las cosas y no era un sentimiento Te lo sospechaba por mi comportamiento Pasaba los días sin contestar tu texto Para ti era serio, para mi era un juego Te hablaba romántico y no era fiesto De que yo no puedo tenerte Me tiene mal de la mente Yo no quiero perderte Pero yo tengo mi gata Y por eso De que yo no puedo tenerte De que yo no puedo tenerte De que me tiene mal de la mente De que yo no quiero perderte Pero yo tengo mi gata Y por eso Quiero confesarte Que por este tiempo y miedo La verdad he tenido que ocultarte Sinceramente ya no aguanto más quisiera hablarte Yo jamás pensé en volverme así y ahora necesito alejarme Porque este hombre tiene su mujer Y no te niego la base de maravilla Cuando no escapábamos más de una milla Los dos solitos no íbamos a viajar al mundo Experimentándonos sin rumbo Y no te niego que llegue a sentir amor Y no te niego que llegue a construir amor En mi mente cosas contigo Imaginándome besando tu amigo No niego que contigo disfrute el momento Pero no puedo controlar mis sentimientos No quiero que entiendas lo que por ella siento Solo te pido perdón por mi atrevimiento Yo soy un hombre y por eso de frente acepto Que te falle y no quiero justificar eso Lo siento y es lo único que puedo decirte Tomé mi decisión y vine a despedirme El tiempo se encargó de alejarnos Del deseo fue debilitando Y ahora que estoy bien de la cabeza Me llegas de sorpresa Ahora tengo un nuevo amor Ya que tu cuerpo en mi cama desapareció Y ahora que estamos los dos Quiero confesarte Que por este tiempo y miedo La habré tenido que ocultarte Sinceramente ya no aguanto más Quisiera hablarte Yo jamás pensé en volverme así Y ahora necesito alegarme Porque este hombre tiene su mujer Debe 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 Es que yo no puedo tenerte Debe Me tiene mal de la mente Debe Yo no quiero perderte Pero yo tengo mi gato Y por eso Debe 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 En el pasado se quedó ¡Wow! Ok, Rambe Coach